Hola amigos. Evelyn, nexos con el cártel Beltrán Leiva. Evelyn Salgado Pineda, la hija mayor de Félix Salgado Macedonio, se convirtió, en la candidata de Morena a la gubernatura de Guerrero, a pesar de que está casada con un empresario cuya familia ha sido ligada con el cártel de los hermanos Beltrán Leiva. El esposo de la joven política, es el empresario Alfredo Alonso Bustamante, cuyo padre es el conocido empresario guerrerense Joaquín Alonso Piedra, que en los círculos criminales tiene el alias de El Abulón. El suegro de Evelyn y consuegro de Félix Salgado Macedonio es también conocido como el señor de los fierros y por muchos años labró una reputación de un turbio hombre de negocios, que financiaba las campañas electorales de políticos del PRI y el PRD. A cambio, El Abulón presuntamente cobraba favores para su amigo, el capo Héctor Beltrán Leiva, quien fue socio de Joaquín el Chapo Guzmán. Héctor Beltrán Leiva fue abatido por la marina en 2018. Tras su muerte su esposa, Clara Laborín quedó al mando del cártel. El Abulón fue tan cercano al clan de los Beltrán Leiva que fue detenido en julio de 2016 en Acapulco por integrantes de la División de Investigación de la Policía Federal, que entonces encabezaba el hoy jefe de la Policía de la Ciudad de México, Omar García Arfuch. Según la acusación federal, El Abulón era el operador financiero y testaferro de Clara Elena Laborín, alias la señora o la gran señora, esposa de Héctor Beltrán Leiva. El hijo del Abulón y esposo de Evelyn Salgado, Alfredo Alonso Bustamante, también estaba ubicado por la policía de Omar García Arfuch, como parte de la estructura criminal de los Beltrán Leiva, pero su arresto no se concretó, pues las fuerzas federales prefirieron concentrar sus energías en procesar a su padre, un pez gordo del crimen organizado, según periodistas locales consultados por MX. Sin embargo, los hijos del Abulón fueron seguidos muy de cerca por agentes federales, quienes tenían fuertes sospechas de que también estaban involucrados en el crimen organizado. Tantas pruebas había en el gobierno federal contra la familia del Abulón, que el cuñado de Evelyn Salgado, Iván David Alonso Bustamante, también fue detenido, acusado de ser operador financiero del crimen organizado. A pesar de todo, el suegro de Evelyn Salgado aún mantiene relación cercana, con prominentes políticos guerrerenses, como los exalcaldes Luis Walton y Evodio Velásquez, y Félix Salgado Macedonio. El clan de los Beltrán Leiva es el mismo grupo criminal que ha sido señalado como protegido de Félix Salgado Macedonio, cuando fue alcalde de Acapulco entre 2006 y 2008. A ese clan perteneció, por ejemplo, Edgar Valdés Villarreal, la Barbie, quien se convirtió en el capo más poderoso del puerto turístico de Guerrero y se paseaba con tal impunidad frente a la policía municipal que estaba a cargo de Félix Salgado Macedonio que se le podía ver en restaurantes de lujo y antros de moda. El 24 de febrero de este año, MX publicó la historia Félix Salgado Macedonio en Acapulco, le decían el señor de los Tablerance que da cuenta de cómo gobernó el toro como presidente municipal gracias a los presuntos tratos que hizo con los hermanos Beltrán Leiva y con el sanguinario Barbie. Sus simpatizantes, de Félix Salgado Macedonio, dicen que es apreciado porque tiene buenas relaciones con la gente más humilde del puerto y con los empresarios turísticos más ricos de la costa, sus críticos dicen que su popularidad se debe a los tratos que hizo con redes de trata de personas y narcos, como los hermanos Beltrán Leiva y su protegido, Edgar Valdés Villarreal, la Barbie, se lee en el reportaje. Ahora, la relación entre las familias Salgado, Alonso y Beltrán Leiva podrían llegar a un nuevo nivel más alto, si se confirma que Evelyn Salgado tomaría el lugar de su padre en la boleta electoral del 6 de junio, con las siglas de Morena. Si Evelyn Salgado resulta electa a gobernadora, probablemente el hijo de un presunto operador financiero del crimen organizado tuviera acceso al Palacio de Gobierno de Guerrero.